En esta edición del Naughty U, el incidente en la ULIMA, qué pasó exactamente y tras las burlas de la chica del OPE, disfraces por Halloween en universidades, Mario Hart en la pacífica, todo esto y más, arrancamos. Y evidentemente no podemos dejar de lado el suceso bizarro ocurrido en la ULIMA, que al ser algo serio lo narraremos sin música, esto ocurrió prácticamente a inicios de octubre, a las 3 de la tarde, en el edificio L3 de la Universidad de Lima, donde la mayoría de alumnos que están ahí son de arquitectura, igual que el protagonista de esta historia, tan siniestra. Aparentemente se encontraba con su pareja en el quinto piso de este edificio discutiendo por una supuesta infidelidad de la misma, ya que se estaban mostrando unos chats que le habrían llegado sobre lo mismo. Tras esto, el incidente se volvió muy confuso y se tejieron varias teorías sobre lo ocurrido. El punto es que tras esta discusión, según testigos, el chico se arrojó del barandal de ese piso en el que se encontraban y se lanzó desde ahí. Muchas teorías se tejieron del por qué, que lo hizo por amor, que le intentó en verdad arrojar a la señorita con la que estaba en ese piso, el punto es que tras este suceso, las clases fueron suspendidas por obvias razones, entrando varias ambulancias a rescatar al susodicho. Aunque este suceso llegó a pasar a segundo plano, cuando apareció la señorita de la Universidad del Pacífico colgando un video degradante en redes sociales. Quiero creer que lo hizo intentando hacerse la edgy, burlándose de un suceso así, diciendo que le pareció divertido, entre comillas, como se ve en el video que se hizo viral. Esto desató la furia de los internautas, que empezaron a doxearla y sacar sus datos personales y fotos públicamente. Chicos, Ulima, por favor, eso es de suma prioridad. El video, o sea, tengo partes, pero no tengo el clip completo del hombre matándose. Por favor, rotenme ese clip, es que está gracioso, en verdad, es que, es como, es demasiado gracioso. Si bien nada justifica el doxeo hecho por los dibujitos, también hay que decir de que cuando uno se mete con internet, ya sabe las cosas que le esperan. Y bueno, de vuelta a la música. Y ya que en el anterior punto hablamos de la Pacífico, las cosas andaron un poquito moviditas por ahí. Y no lo digo solo por la flaca y su burla, sino porque este mes se presentó Mario Hart en uno de los eventos organizados por estos mismos. Pero vamos paso a paso. El descontento con el centro de estudiantes de la famosa Universidad del Pacífico, a quien desde ahora llamaremos CEUP, ya sea por estar haciendo una pésima representación actual organizando eventos, o las bienvenidas a cachimbos que ya no son como antes, o los fines de parciales o finales, ya no son tan queridos como antaño. Sin embargo, una broma de parte de la página de confesiones UP, a modo de joda que dijeron que traerían a Mario Hart, se hizo viral. Haciendo que los del CEUP se pusieran pilas y de alguna manera, quizá alguna magia negra difusa, convencieron a Hart que llegara al evento. Es así como este esperadísimo evento llamado Sensations contaría con este invitado de lujo. Parecía increíble que nada podía salir mal, y es que ya era demasiado para creer que todo podía salir bien, excepto por un pequeño detalle, no sacaron la autorización para el evento. Y tú sabes bien de que si haces este tipo de cosas en una zona residencial, te puede caer la fiscalización. Y sí, eso fue exactamente lo que pasó. La descoordinación hizo que el staff de Mario Hart se canse y estuvieran por retirarse. Sin embargo, antes de eso Mario captó un par de sus temas para no dejar con descontento al público. Sin embargo, tras este evento, el enojo hacia el CEUP no hizo más que aumentar. Igual hace poco eligieron a sus nuevos representantes, así que las cosas no pueden estar peor que antes. ¿O sí? Y si el ciclo pasado estuvo repleto de arrechines, pues este ciclo estuvo repleto de semanas universitarias y verbenas, ya que parece que ante la falta de verbenas en la uni tras el incidente de las gatitas, la decana ha tomado más actividad en sus fiestas durante estos últimos meses. Aunque sus verbenas ya no suelen irse de largo hasta las madrugadas como solía ser de antaño. Además que justo las pruebas a las elecciones universitarias, fue el mejor momento para que varios políticos hicieran sus campañas, para garantizar su victoria con una verbena. Aunque no creo que seas tan gil para votar por aquel que hizo el mejor tono, ¿no cachimo? El punto es que entre todas estas destacó una que ocurrió un hecho, cuanto menos viral. Déjate que te cuente dibujito. Resulta que un miércoles, cierta lista aspirante a Tercio decidió hacer un tono frente a Biblioteca Central de San Marcos. Hasta aquí nada muy extraño, excepto por el hecho que se hiciera ahí, claro. Sin embargo, de un momento para otro se dieron cuenta que habían roto una de las mamparas principales de la entrada, algo inédito que no pasaba desde antes de pandemia. Si bien este hecho pasó a segundo plano porque todos estaban concentrados en la verbena, al final no se supo quién exactamente fue, aunque se tejieron teorías de que fue una señorita que al parecer estrelló su cabeza contra la mampara, no se sabe si estando ebria o sobria, el punto es que tras esto se rompió y se hizo viral un TikTok de uno de mis compas de la facultad. Y a pesar de que en este punto estará siendo spoiler de algunas de las universidades que cumplen años este mes, también tuvieron sus verbenas y cuanto menos, sus tonos de aniversario, la Villa Real y la Unifé. Empezando por la villa, se hizo viral en uno de estos días de celebración un clip, en el que podemos ver a una luna trepada en un árbol talado, en lo que parece ser la sede central, haciendo como el clásico pogo que cualquier persona hace cuando ya está medio picada. Mientras que en la Universidad Verde parece que andaban bien con el presupuesto, pues armaron un estrado, invitaron a gente de la radio y a algunos grupos conocidos para celebrar con su comunidad universitaria este nuevo aniversario. Y este mes pasado, las licorerías seguramente quedaron vaciadas el 31 de octubre, fecha de Halloween y música criolla, donde como se esperaba fueron muchos estudiantes disfrazados de personajes variados, como en la UCB Callao, donde parece que los profesores tienen tendencias de escuelas de Estados Unidos, otros que adoptan trajes de dibujos animados, como esta pareja de la PUC, o estas dos mascotas de la Universidad de la Salle, pero sin duda, mi favorita es el man de San Marcos que decidió vestirse como Andy B, sí, ese mero que salía en videos bailando el pasito de la traviesa, pues el outfit que hace este es prácticamente igual, y el baile pa' qué decirte, que es un baje de pepa, como diría un comeño. Y este mes también tienes un baby shower, y no, no estoy hablando de tu amigo de colegio nacional que ya será padre, sino de que una universidad nacional nueva, que ya estaría por ser creada, y es que tras tanto tiempo de dimes y diretes, por fin se habría concretado la creación de la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan de Lurigancho, esta estaría ubicada en el lote 3 de Pueblo Joven Cruz de Motupe, en el distrito más poblado de todo Lima, esta inicialmente iba a ocupar el terreno que tenía San Marcos para su área de administración, en este distrito justamente, sin embargo, dado que esto vulneraba la autonomía universitaria, se decidió pasar a otro terreno, y hace poco fue promulgada, así que probablemente ya la veamos pronto en acción. Cortitas. Y aunque absolutamente nadie esté preguntándose por qué no salió ningún examen de admisión en este video, es porque a pesar de haber buscado en diferentes páginas y cuentas sobre las admisiones de octubre, solo pude encontrar dos exámenes que rozan el estatus de medianamente importantes, y estos fueron el examen de admisión a la Universidad Nacional de Barranca y la admisión a la Universidad Nacional de Piura, así que si llegaste a postular alguna de estas dos e ingresaste desde acá, te excedo mis felicitaciones dibujito, y ojalá estando dentro no se te quiten las ganas de vivir con cada ciclo que pase. Aniversarios. Este mes tenemos tres universidades que cumplen años, lo cual es relativamente poco, pero al menos tenemos algunas. Estas son, la Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas, la Universidad Nacional Federico Villarreal, y la Universidad Católica Santo Toribio de Modrovejo, de obviamente Chiclayo. Y bueno dibujito, esto es todo por este video nuevo de NotiU, espero que te haya gustado, como siempre demuéstrame con tu like y tu poderosa suscripción, y bueno creo que no tengo nada más que decir aparte de eso, suscríbete, comparte, bye. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.